Y ahora si vamos con el Dr. López, Dominique. Claro, porque empieza la época de lo que tiene que ver con afecciones respiratorias, pero este brote de citacosis, Dr. López, ¿cómo le va? ¿Qué es la citacosis? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Dominique? ¿Qué tal, Nelson? Buenas noches. Bueno, la citacosis es una enfermedad que se denomina, son las que se llaman zoonosis, que son enfermedades que la transmiten los animales, diríamos, y que lo puede contagiar al hombre. En este caso son aves, ya sea aves de corral, ya sea aves de entretenimiento, diríamos, como pueden ser hasta pájaros silvestres. Es una enfermedad, diríamos, que produce básicamente un cuadro respiratorio importante, diríamos, con tos muy severa, fiebre muy alta, y en general puede desencadenar en un cuadro grave de insuficiencia respiratoria. Afecta tanto a niños como a adultos, y muchas veces esto se encuentra cuando uno tiene aves, digamos, en sus casas, en jaulas, que los animales estos transmiten, transmiten por, ya sea por vía inhalatoria, o a veces en las deposiciones también está esta bacteria, que se llama Clamida citacosis, porque se ve sobre todo en los lóridos, llámese papagayo, loros, cotorras, y a su vez también puede transmitirse por vía inhalatoria. El hombre lo adquiere por cualquiera de estas vías o por tocar animales y manipular animales infectados, ¿no? Esto es importante para recalcar que en el caso de estas aves domiciliarias, el cuidado de las aves, ¿no es cierto?, también el que se diagnostique, ¿no?, que esta ave está enferma, ¿no es cierto?, con esta bacteria, la Clamida, ¿no? Exacto, esto es importante, sobre todo en las aves que uno está en el hogar, cuando estos pájaros de distintas especies, como canarios, etc., cuando tienen diarrea, o cuando se los ve triste, con poca gana de volar, diríamos, y que respiran rápido, hay que llamar rápidamente a un veterinario para que evalúe el animal. ¿Las palomas también? Lo peor que podemos hacer es... Por ahí no tengo, pero acá en la ciudad está lleno de palomas. Ah, ajá. Las palomas también. Sí, claro. Pero, entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque la transmisión al hombre corre con un periodo de incubación de 7 a 14 días, y el hombre empieza como un cuadro gripal, diríamos, con fiebre alta, y luego se instala en el periodo de estado, es una tos y dificultad respiratoria. Y cuando uno revisa al enfermo, clínicamente le encuentran pocos datos, pero cuando uno saca una regrafía, o hace una tomografía computada, aparecen las lesiones típicas de la citacosis, ¿no? Y es importante porque tiene un tratamiento específico, Dominique. Sí. No se trata con los antibióticos que uno trata de una neumonía bacteriana común, sino se tratan con unos antibióticos que se llaman macrólidos, entonces, diríamos, que es diferente a los antibióticos que uno trata de una neumonía por otra bacteria, ¿no? Correcto. Doctor López, como siempre, clarísimo, muchísimas gracias por habernos ilustrado. No, muchas gracias a usted, y recordad que la citacosis no tiene vacuna, ni para los animales, ni tampoco para el hombre, ¿no? Gracias, doctor. Así que hay que cuidarse cuando hay un animal raro. Correcto. No, muchas gracias a ustedes y que tengan muy buenas noches.